Ya se han visto patrullando las calles y carreteras de nuestro país. Son los nuevos Dodge acondicionados como vehículos policiales. En total 16 vehículos, 10 radiopatrullas, 5 camionetas Dodge Durango y una Dodge Ram, todos destinados a unidades del Maule. Una inversión que se hace para todo el país es la nueva adquisición de carabineros para la renovación total del parque vehicular nuestro. Son vehículos fabricados en Estados Unidos exclusivamente para la policía, por lo tanto los modelos de los vehículos están adaptados y construidos para la policía, para los servicios policiales. La inversión es superior a los 600 millones de pesos, es la primera etapa de adquisición de vehículos para la región del Maule y hacia adelante se va a ir renovando el parque vehicular a medida que se van adquiriendo en el mercado mundial este tipo de vehículos. Fue el mismo director general quien dio a conocer las bondades de estos automóviles que vienen a mejorar las condiciones de los carabineros, también la inseguridad de la población. Como lo decíamos hace poco rato y el intendente se refería, hay una notoria baja en los índices y en los números con respecto a la delincuencia, pero esa sensación de inseguridad que tiene la población es lo que tenemos que corregir. Y esto es parte de eso, que la gente se sienta más seguro, que los carabineros también se sientan más seguros con vehículos que son hechos para policía y que el resultado final sea el que todos nosotros esperamos y mejorar las condiciones. La inversión es de 600 millones de pesos con recursos de carabineros. Estos recursos son de carabineros de Chile sobre 600 millones de pesos en una dotación de vehículos tal vez con la más alta tecnología que nosotros hayamos conocido por el momento y esperamos entonces mejorar las respuestas, mejorar la eficiencia de carabineros en la solución de los problemas que nos aquejan. Las instrucciones que imparten los fiscales van a poder ser cumplidas con mayor eficiencia y eso esperamos. Entendemos que esta es una primera remesa de vehículos, se supone que en poco tiempo más van a llegar otros vehículos, tanto a esta región como al resto del país, y por lo mismo cualquier noticia que signifique mayor tecnología, mayores recursos en el área de la persecución penal, es una buena noticia para todos. Estos conductores realizaron cursos durante meses para sacar el mejor provecho a estos automóviles.